Hola compañero, en este video te voy a enseñar a como comprar WCoins de una manera super super sencilla Actualizado 2023, así que, hey, que tal compañeros, bienvenidos a un nuevo video de MooOnline Así es como te dije, te voy a enseñar a como comprar WCoins en la página, así que empezamos Simple y sencillo, en Google pones MooOnline y le das click a la primera opción Una vez que estés en esta página tienes que darle donde dice MooMainPage Le das click aquí y te va a mandar rápidamente a la página de MooOnline Ahora tienes que darle click a ingresar que se encuentra en la parte superior Listo, ahora tienes que darle click a tienda y recargar WCoins Te va a aparecer esta ventana y le das click a Moo, perfecto y maravilloso y click en continuar Listo, aquí te va a aparecer todas las cantidades de WCoin que puedes comprar y aquí los medios de pago Yo recomiendo que le des click en Visa y que te saques una tarjeta de débito Vas al banco, BCP, Interbank, Escocha Bank, Continental y le pides una tarjeta de ahorro Pero claro, antes de pedirle, dile que te habilite todos los permisos para hacer las compras por internet Puede ser de soles o dólares, no hay problema Listo, entonces aquí vas a ver, si quieres comprar 500 WCoins te va a costar 5 dólares Aproximadamente 20 soles Trata de multiplicarlo todo por 4 Entonces ya vas a saber más o menos cuánto equivale en soles los WCoins que quieres comprar Entonces tú seleccionas uno, por ejemplo, click it in, este aquí, continuar, excelente Y le das continuar, click it in Y ahora te aparece esta ventana de aquí Aquí tienes que poner el número de tu tarjeta en la que está adelante El nombre completo del dueño O sea, tu nombre completo y tus apellidos completos La fecha de inspiración y el código que se encuentra atrás Tu dirección, tu ciudad y el zip code le pones 15001, perfecto Y escoges aquí el país Perú Esto ya depende si eres de Argentina, si eres de Colombia, si eres de México Listo, y le das en confirmar Una vez que termines el pago, aquí te va a aparecer una pantalla de que se ha realizado la transacción Perfecto y sencillo Pero aquí te vas a asustar compañero ¿Por qué? Porque cuando regreses a MU no va a aparecer nada Así ya hayas pagado y así hayas revisado en tu celular los movimientos Y ya te hayan descontado el dinero No va a aparecer nada aquí Al menos por 10 minutos Así que tranquilo, tú espera pacientemente Ve leviando, ve entrando a tu cuenta Ve pasándote a la bien Dentro de 10 minutos ya va a aparecer la transacción Va a aparecer los WCoins Y listo, luego ya los puedes gastar donde tú quieras Si demora un poquito más, de repente puedes enviar un ticket Pero conmigo se demoró 10 minutos Y listo, no pasa nada E incluso en las transacciones de tu tarjeta dice Webse Entonces no hay ningún problema con esto Pero bueno compañeros, entonces ya te enseñé a cómo recargar WCoins Espero que le saques el máximo provecho Pero claro, solamente recargas si es que estás dispuesto a invertir en el juego Y aprovecharlo al máximo Si no tienes tiempo para jugar Ni tu motivación está tan alta Entonces mejor pasa de ello Juega Free to Play ¿Por qué? Porque MU Online te da muchos, pero muchos eventos Donde te regala experiencia Te regala ítems Y te regala muchas cosas Entonces esto pues Me pasa a un segundo plano A menos que vayas a saco paco con el juego Ya invierten Pero bueno compañeros Espero haberte ayudado Y nos vemos en otro vídeo Así que ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!